El proceso de enseñanza en quinto es un poco más complicado, ya que nosotros estamos haciendo una articulación desde cuarto, nosotros tratamos de hablar con los profesores de cuarto básico y que nos indique más o menos cuál es el avance que han tenido en esta asignatura y así yo como profesor jefe en este caso del quinto año B, converso con mis colegas para que vean más o menos en qué nivel están y cómo los podemos nivelar si es que están algunos un poco bajos de nivel y tratamos de que ahí vayan de a poquito acostumbrándose a esta nueva forma de aprender porque en cuarto básico solamente tienen uno o dos profesores distintos, la mayoría la hace su propia profesora que le aceptó la asignatura y al cambiar a quinto pasa esta dicotomía de que tienen muchos profesores. Hola, soy Amaro del quinto B y en mi colegio me enseñan a ser tolerante. Básicamente la diferencia entre un quinto y un octavo, que son cursos del segundo ciclo, es que los octavos están consolidando el pensamiento y abandonando el pensamiento concreto para pasar levemente, en forma sutil, al pensamiento abstracto. Sin embargo, a los estudiantes les encanta el descubrir algún principio, algún procedimiento, comprobar estrategias, comprobar propiedades, es decir, que no pierden lo lúdico, les gusta lo concreto y yo creo que el pensamiento abstracto va llegando de acorde también a una maduración del propio del estudiante. Hola, me llamo Sebastián Rojas y soy del curso sexto A y en mi colegio me enseñan a respetar. Los alumnos del segundo ciclo tienen habilidades bien definidas, ellos son bien concretos. Los pequeñitos de quinto trabajan mucho con lo visual, al menos en el ramo de inglés, trabajan mucho con lo visual, explicación de materia y luego bastante ejercicio para que complementen lo aprendido. Mientras que los niños de octavo son más lógicos, son muy hábiles en todo lo que es aceptación de estructuras, aplicación de gramática, trabajan mucho también lo que es el audio, audiovisión, escritura. Hola, mi nombre es Martín Vilche, soy del séptimo año A y en el colegio nos enseñan cómo hacer buen compañero. Séptimo y octavo tienden a ser muy similares. Lo principalmente que uno trabaja con ellos es tratar de buscar distintas estrategias. Me refiero a espacios diferentes porque ellos tienen intereses muy diferentes. Entonces tratamos de trabajar en biblioteca por una parte, de repente en computación, o de repente en la misma sala con sus computadores, o salir al patio, tratar de plantear de diferentes maneras los contenidos. La similitud para ambos cursos, es decir, quinto y octavo, es que debieran consolidar o tener como base ciertas habilidades, que es modelar, representar, comunicar y argumentar. Me llamo Nian Cruz, soy del octavo B, me gusta mi colegio Andrés Bello.